¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlo. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024 y le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. Recuerde, este avance informativo usted puede sintonizarlo a través de la frecuencia del 45.1, 45.2 y 45.3 de la señal abierta del canal del Congreso. También puede escucharnos a través de Radio Congreso. Vámonos con toda la actividad legislativa, porque este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro inició el proceso de credencialización para el acceso a la sesión constitutiva de la sexagésima sexta legislatura. Diputadas y diputados electos integrantes del grupo parlamentario de Morena adelantaron el análisis de las reformas enviadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por segundo día consecutivo en el Senado de la República continuó la credencialización de las y los senadores electos. Este miércoles acudieron legisladores electos de Morena, del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano. En el apartado de agenda política, las y los legisladores de la Comisión Permanente debatieron sobre la representación y la separación del Poder Económico del Poder Judicial. Durante su última reunión de trabajo, la primera Comisión de la Permanente aprobó exhortar a secretarías del Trabajo, de Educación Pública y homólogas estatales, a redoblar acciones contra el trabajo infantil. La segunda comisión aprobó dictamen por el que la Comisión Permanente felicita a la delegación mexicana de atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024. También se avaló exhortar a la CONADE para fortalecer apoyos a deportistas. Se presentó en San Lázaro el libro Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, texto que profundiza sobre el significado de este homenaje del Congreso de la Unión a personajes destacados y episodios memorables de la historia de México. En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a consejeros del INE a no ceder ante presiones externas en la aprobación del proyecto de dictamen para la asignación de legisladoras y legisladores plurinominales. Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE convocaron a reunión en la tarde de este miércoles con el fin de analizar el anteproyecto de acuerdo para la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Jueces y magistrados federales se sumaron al paro indefinido de labores que iniciaron esta semana trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. En conferencia de prensa, la presidenta electa Claudia Shea Mampardo anunció que Martí Batres Guadarrama será el próximo director general del Issste para el periodo de gobierno 2024-2030. Hasta aquí con este avance informativo, pero recuerde que lo esperamos esta noche en Punto de las 8 a través de la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. A las 8.30 por la frecuencia del 45.2 en Noticias del Congreso-Senado y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias del Congreso-Diputados para presentarle esta y muchísima más información del trabajo legislativo. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al tanto de lo que ocurre en el Congreso de la Unión. Hasta aquí con este avance informativo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.